La lengua que es mi patria, dijo Sergio Ramírez en Congreso Mundial de la Lengua. En el siguiente reporte te brindamos los detalles. El escritor nicaragüense que fue despojado de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega expresó ayer en el acto de inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Cádiz-España estas estremecedoras palabras. Cerca del lago Solotlán, en Nicaragua, pueden verse unas huellas que quedaron impresas en el lodo hace 2.000 años. Pies de adultos y de niños que atestiguan la huida de una erupción volcánica. Ríos de lava, cielos encendidos, la tierra que se estremece. Desde entonces siempre hemos estado huyendo de algo. Terremotos y huracanes, guerras civiles, pestes y tiranos. Las armas han cobrado siempre su precio a las letras que pugnan por la libertad, porque el oficio de escribir es libre por naturaleza y el poder cuando quiere ser absoluto mal disimula contra la imaginación que es libre y es crítica del poder. Las tiranías castigan las burlas y las ficciones de las novelas mandando a prohibirlas. Y quien las escribe debe de pagar con el destierro y enfrentar la pretensión de que te quieren quitar tu país, borrar tu fecha y lugar de nacimiento, tu memoria, tu pasado y tus palabras, porque en el delirio de las arbitrariedades caprichosas que se adueñan de la cabeza de los tiranos, creen suya la facultad de hacerte desaparecer. ¡Gracias!